Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy es el día de San Pedro y San Pablo. Vamos a tener una intención muy especial por el Papa. Es el día del Papa. Y es el día de los grandes apóstoles, fundamentos de la evangelización al interno del pueblo de Dios judío y al externo con los que venían de la gentilidad. Hoy recordamos, tenemos muy presente a Monseñor Roberto Licker que celebra 36 años de vida episcopal. Primero fue obispo de Cabimas, luego obispo y arzobispo de Coro. Pedimos por los sacerdotes Romelio Ramírez, John Abraham Mora y por Paula Rodríguez y Andrea Duque en el cumpleaños que están celebrando. Hoy recordamos también a Luis Chávez, Padre Eliseo Rojas, Padre Javier Arizmendi, Padre Réulo Aldana, al Dr. Richard Torres, a Paula Villanueva, pidiéndole a Dios por su salud. Y hoy también es la fiesta patronal de varias parroquias, San Pedro de Independencia, San Pedro del Río, San Pedro de Seboruco, San Pedro de La Palmita, San Pablo de Coloncito, San Pablo de Keniquea y San Judas Tadeo y San Pedro en la Romera. Pedimos pues para que estas comunidades sean fortalecidas en su fe. Y pedimos por el eterno descanso de los sacerdotes Jesús Manuel Pernía, Aldemar Quintero, Diego Alvarado e Isaías Pita. Y por el eterno descanso por la salud de Nibardo Navarro Roa. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, Tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que Tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro y Juan a su lado se le quedó mirando y dijo, Míranos. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó al instante. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar y alabaron a Dios al caer en cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa. Entonces, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. A toda la tierra Alcanza su pregón A toda la tierra Alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día Le pasa su mensaje La noche a la noche Se lo susurra A toda la tierra Alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe Su lenguaje A toda la tierra Alcanza su pregón Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Os notifico que el evangelio anunciado por mí No es de origen humano Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre Sino por revelación de Jesucristo Habéis oído hablar de mi conducta pasada En el judaísmo Con que Saña perseguía a la iglesia de Dios Y la asolaba Y me señalaba en el judaísmo Más que muchos de mi edad y de mi raza Como partidario fanático de las tradiciones De mis antepasados Pero cuando aquel que me escogió Desde el seno de mi madre Y me llamó a su gracia Se dignó a revelar a su hijo en mí Para que yo lo anunciara a los gentiles Enseguida Sin consultar con los hombres Sin subir a Jerusalén A ver a los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia Y después volví a Damasco Más tarde Pasados tres años Subí a Jerusalén para conocer a Pedro Y me quedé quince días con él Pero no vi A ningún otro apóstol Vi solamente a Santiago El pariente del Señor Dios es testigo De que no miento En lo que escribo Palabra de Dios Te alabamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Proclamación del Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Llegó Jesús A la región de Cesarea de Felipe Y preguntaba a sus discípulos ¿Quién dice la gente Que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otro que Jeremías O uno de los profetas Y él les preguntó ¿Y ustedes Quien dicen que soy yo? Simón Pedro Tomó la palabra Y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Porque eso No te lo ha revelado Nadie de carne y hueso Sino mi Padre Que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves Del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado En el cielo Esta es palabra Del Señor Por estas palabras Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén Queridos hermanos Todos en el Señor Jesús La iglesia Hoy celebra A Pedro y Pablo Y con tal motivo Pues celebra también El Día del Papa Por eso intensificamos Hoy Nuestra oración Por el Papa Que es la roca El sucesor De Pedro Y el Evangelio De hoy Nos da a nosotros Una señal viva Para entender La vida Y sobre todo La entrega De Pedro y Pablo Pablo al principio Fue un perseguidor Como nos decía La segunda lectura Y se convirtió En el gran Proclamador Del Evangelio En medio De los gentiles Pedro Estuvo más cerca Del Señor Y de vez en cuando Por ahí tenía Algún desliz Tan grande Fue uno de ellos Que lo negó Pero sin embargo Al final Antes de la resurrección Antes de irse al cielo Jesús Lo purifica Y le dice Que apaciente Sus ovejas Es decir Que guía la iglesia Y que otros Otro le va a revestir Es decir Indicándole la muerte Que iba a tener De sacrificio De De su propia vida Pero para poder hacer eso Tanto Pablo Que entregó su vida Y fue azotado Fue puesto preso Lo mismo que Pedro Etcétera Se necesitaba algo Que no solamente Debía estar en el corazón Sino de los labios Sino de los labios Hacia afuera No como un protocolo Sino como una realidad Vital Y es La fe Promover Profesar La fe La fe No es solamente Tenerla en el corazón Sino manifestarla Y en el episodio Del evangelio De hoy Se sintetiza Como debe ser Esa proclamación Mucha gente Habla de Jesús Como un filósofo Como un teólogo Como un hippie Como un revolucionario Como un socialista Como una persona X o Z Y sin embargo Pedro Y Pablo También Estaban muy conscientes De quien era Jesús Y eso fue el centro De su vida Tu eres el hijo De Dios vivo Eso lo dice Pedro Delante de Jesús Pero a la vez Pablo lo dice De otra manera No soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mi Es decir Integró Su fe De tal manera En su vida Pablo Y lo mismo lo hizo Pedro Y los otros apóstoles Que se convirtieron En testigos En palabras vivas Con su vida De ese señor Y eso fue lo que Les garantizó Su fidelidad Fidelidad que significa No solamente El que no se rompe La unidad Sino que se hace creíble Para todos Los demás Para que lo siguieran Y por eso Pedro Y Pablo Junto con los otros apóstoles Y sus sucesores Han sostenido La iglesia Y la iglesia Se sostiene Por dos cosas Una muy pequeña Que es el testimonio De todos nosotros Apoyado En el 99% De la acción Del Espíritu Santo En estos días En estas semanas En estos tiempos Por la pandemia Por la crisis Que hay Por todos estos Despelotes morales Que uno consigue En el mundo Hay mucha gente Que habla Del fin del mundo De que Dios Está muy bravo De que Dios Está descontento De que Bueno Van a venir Épocas terribles De que si Satanás Se está metido Por aquí Y por allá Y mire Si Satanás Está buscando Cómo dividirnos Digo que nosotros No luchemos Contra las fuerzas Del mal Pero tenemos Que tener Una gran confianza En que el Señor Jesús Que está en nuestro corazón Y lo profesamos Como Pedro Y como Pablo Pues no va a permitir Que se acabe La iglesia Hoy en este día De San Pedro Y San Pablo Además de recordar Que ellos Trabajaron en unión Como nos dice La segunda lectura Que ellos Demostraron Actuar en el nombre Del Señor Como nos lo dice La primera lectura Y que Fueron capaces De confesar Su propia fe Con su propia vida Incluso hasta El sacrificio Del martirio Esa iglesia Que nosotros A la que pertenecemos La tenemos que Seguir Asentando En la roca angular Que es Cristo Y no tengamos miedo No nos hagamos eco De profecías Tenebrosas Hagámonos Eco De lo que si Verdaderamente Tenemos que ser eco Que todo lo podemos En el Señor Que nos salva Amén Amén Con la intercesión De San Pedro Y de San Pablo Presentamos nuestras Peticiones Por el Papa Hoy En el día Del Papa Para que al guiar A la iglesia Lo haga Desde su fe Como lo hizo Pedro Roguemos al Señor Por nuestra iglesia Diosesana De San Cristóbal Por las parroquias Que llevan El nombre De Pedro Y de Pablo Para que La roca angular De Cristo Sea el cimiento De todas nuestras Acciones Roguemos al Señor Por todos aquellos Que luchan Por la justicia Por la paz Por todos aquellos Que sufren La persecución A causa de su fe En diversas maneras Roguemos al Señor Roguemos al Señor Pidamos por Monseñor Roberto Licker En su 36 aniversario De ordenación Episcopal También por los que Cumplen año Hoy Y para que Sean siempre Fieles testigos Del Señor Señor Jesús Roguemos al Señor Pidamos por todos Los enfermos De COVID Por todos los Enfermos De otras De otros males Que Dios Les conceda La salud Espiritual Y corporal Roguemos Al Señor Pidamos también Por nuestros Difuntos En especial Aquellos que Recordamos De manera particular Roguemos Al Señor Dios de la vida Y del amor A ti todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sus miradas Se posan En él Que resplandeciente Está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Comanda este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Y les dijo Comanda este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Y en el momento De ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Que la oración De tus apóstoles Acompañe Esta ofrenda Que te presentamos Y nos vuelvas Agradables a ti Al celebrar Este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo amado Porque en los apóstoles Pedro y Pablo Has querido dar a tu iglesia Un motivo De alegría Pedro Fue el primero En confesar la fe Pablo El maestro Insigne Que la interpretó Aquel fundó La primitiva iglesia Con el resto De Israel Este La extendió A todas las naciones De esta forma Señor Por caminos diversos Los dos Congregaron La única iglesia De Cristo A los dos Coronados Por el martirio Celebra hoy Tu pueblo Con una misma Veneración Por eso Con todos los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo En el cielo Santo eres en verdad, Padre fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte porque vamos a la resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Aldemar, Jesús Manuel, Diego, Isaías, sacerdote, Tirso, Carmen Paredes, A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Pedro, Pablo, los Mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos hijos de Dios y dispuestos a ser como Pedro y Pablo, testigos con nuestra fe del resucitado, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz es porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bajará para sanar. Amén. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 de vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, al celebrar en la fiesta de San Pedro y San Pablo, pues seguimos encomendando y felicitando a las parroquias que llevan su patrocinio. También recordamos y felicitamos a los cumpleaños y a Monseñor Licker, que celebra sus 36 años de episcopado. Imploramos para todos, también a todos aquellos que llevan el nombre de Pedro, Pablo, que el Señor les bendiga. Y vamos a pedirle a la Virgen que los proteja diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Amén. El Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles Pedro y Pablo, les llene de sus bendiciones. Amén. El que les ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, les conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengan ustedes la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir el ejemplo de Pedro y Pablo que anunciaron con valentía el Evangelio de Jesucristo, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.